Hola, hola chicas, bienvenidas al canal. Mil gracias por darle click al video. Estamos en HomeGoods y les voy a mostrar la nueva decoración que tienen de Navidad. Vean esta casita tan bonita. Miren, está hermosa. Esta es de las casitas que son planas, más baratas y este está en 17. Más fáciles de guardar, ocupan menos espacio. Aunque estas, así, las regulares también están lindas. Miren, este está en 30 dólares. Vean los detalles, el techo decorado, todo rico para morderlo. Miren, buen tamaño. Luego tenemos esta otra. Está más alta que aquella y esta sale en 20 dólares. 20 dólares esta, que es como tipo bicha. ¿Enciende? Yo voy a decir, oh sí, sí es esta la que dice que... No, es la de atrás. Yo voy a decir yo, ¿y dónde? ¿Dónde es que enciende esta? Ay, miren qué hermosa esta otra. El techo carameloso, el color rojo. Esta está bella, bella. Miren los corazoncitos y todo. Esta te sale en 40 dólares. La roja. Luego tenemos la blanca. Pero esta ya es más este como de... Como de cerámica. No es de este material, no es clay. A ver, ¿este en cuánto sale? Esta sale en... Oh, miren, esta sale en 25. Bueno, es que siempre las que son de este material van a salir más caras. Luego, miren esta belleza. Esta está grandísima. Yo el año pasado me compré una similar, pero es de este material, chicas. Ay, se me olvidó. Yo sabía el nombre, pero se me olvidó. Es de este material que la compré en Costco. Escoge del mismo tamaño y esta, si no me equivoco, creo que estas están en 100, 110, algo así. Pero vean los detalles del snowman, el arbolito, la puerta, todo, todo. Vean, el corazón está simplemente hermosa y grandísima. Y grandísima. Me dan ganas de comprarme una de esas. Pero están caras. Están caras. Oh, miren, la que yo compré en Costco es así similar a esta. Tiene los muñequitos estos. Pero yo la compré y la guardé porque el año pasado no decoré con tema de jengibre. Este año sí la voy a sacar. Y yo creo que ni se las mostré en haul, no. Pero la van a ver en mi canal de vlogs. Vean qué cosa más chula, 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 chula. Y pues está en 130, 130, 130. Esta casa también está preciosísima. Si es que están sacando unas casas. O sea, pero otra cosa de bella. Y miren, la parte de atrás, los detalles, todo. Cómo me encanta. Esa no sé el precio. Busqué y no, no le encuentro precio, chicas. A ver, miren este árbol dulzón. Aquí para que lo vean mejor. Miren, qué bonito. Qué chiste, vean. Ahí atienden lo de Halloween. Esto es lo de Navidad. O sea, el 31, el 1 de noviembre. A ver, miren qué bonito que está este. De peppermint. Y este arbolito está en 25. Así que vean qué hermosura. A ver, este te sale en 10 dólares. Cascanueces, casitas, balsam and fur. Este está en 13. Luego aquí tenemos estas que salen en 13 dólares. Miren, esta es como la otra que les mostré. Pero este igual, no le veo el precio. Qué hermosos. Qué hermosos. Tenemos al perrito. A ver, déjenme ver este. ¿Cuánto están? Están en 13. Si no me equivoco, sí. Este dice que está en 13. Tenemos al perrito. Gatito disfrazado. O de venado. Y el gatito blanco. 13 dólares. Están tan chulos. Luego este garland. ¿Cuánto sale este garland? En 17. Y en la parte de atrás tenemos este set. Que está en 17 dólares. Miren las galletitas. Muy bonito el garland. Set de esferas. A ver, esto te sale en 20 dólares. Son de vidrio. Luego tenemos estas otras. Miren, qué bonitas. Al mismo precio. De Rachel So. Y este garland de galletitas. Está pesadito. Marta Stewart. Este está lindo. Este me gusta hasta para mí. Miren. Miren, en 13 dólares. Está a buen precio este. Y vean este otro. Bueno, que también es como de galletas. Pero creo que se ve más cool ese. Sí. Esto está igual en 13. Creo que me gusta así más esto. Uy, uy, uy. Bueno, no sé. No sé porque yo digo que me ando tratando de portar bien. Miren el Santa. Tienen unas cuantas cosas de Halloween ahí. Pero les quería mostrar esto. Miren. Está bien bonito. Este es snowman. Es acrílico. Está en 20. Y se ve elegante. Las cositas que tienen aquí. Ese reno. Está en 35. Pero es de metal. Este otro. Uy, está pesadito. Miren ese otro de 40. Uy, está bello, bello. Pero sí, mirenlo. El no cracker está en 25. Y pueden ver que está alto. Está grandecito. Y este venadito de perlas. Es más, saben que voy a ver si lo puedo sacar. Vamos a ver si. Este es bien livianito. Miren ese. Qué bonito que se ve. Ese está en 60. Y el arbolito. Ay, también, miren. No se nota mucho, pero sí enciende, vean. Este definitivamente es el más lindo. Miren las bellezas que tienen aquí, chicas. A ver. Miren el venadito. Vean qué bonito. Está súper alto. Miren, aquí estoy yo. En puntita tratándose de agarrarlo. Pero mejor no lo bajo. Ahí lo dejo. A ver. El muñequito de nieve. Qué hermoso. Les cuento que cada uno está en 40 dólares. Ahora, ¿ustedes ven esos arbolitos que están ahí por detrás? Pueden ver que se ven bien elegantes, lujosos. Tienen estos dorados y tienen este con los colores tradicionales. Esos arbolitos también salen en 40 dólares. Y este de aquí, chicas, se ve tan bonito. Tan elegante. Vecho, vecho. Este año está muy de moda esto de los adornos de lacitos. Y estos te salen en 15. Estos en 13. La verdad es que ninguno me gusta. A ver. ¿Saben qué? Ahorita que vi esto me recordó a los... A un llavero o charms. Que son para las bolsas que sacó Coach. Que están preciosos, pero están carísimos, carísimos. Pero en fin. Miren estos adornos aquí. El set de tres. Este es de Nueva York, París. Y si no me equivoco, este es el que está en Londres. A ver. En... Uy, está barato. ¿Seis dólares? Está barato. Está chévere. A ver. Este está en cinco. Este está en seis. Este es de vidrio. Este está en ocho. Pero vean qué hermoso que se ve. Miren. En 15. Estos santos. En 10. Algunas esferas. Miren qué hermosos que se ven estos. Como cristales de hielo. Uf, qué bellos. Y esos están en 15. Están hermosos, hermosos. Serán acrílicos. Están bellos. Mejor ahí los dejo. A ver estos. Como de caramelo en ocho. Uy, ustedes escuchan todo eso. Miren este otro. El ruido que hace todo eso. Estos están lindos. Qué hermosos. Estos están en 13. Este en 17. Y en este otro. Qué bonito. Miren el Grinch. En ocho dólares. Hello Kitty. Este en cuánto sale. En ocho. Miren eso dice. Las buenas personas. Ahorran agua y beben bourbon. Está en 13. Bueno, chicas. Ya no tienen más nada de Navidad. Todo lo demás es de Halloween. Pero ya no están trayendo más cositas de Halloween. Ahora se van a enfocar más en Navidad. Miren estos están en 6. Me despido. Muchas bendiciones. Nos vemos en otro video. Bye.